buenos días buenas bueno ahí me conecte la compu buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos aquí que nos habla es Wilson y hoy vamos a hablar de introducción a los tejidos entonces vamos a hablar de los niveles de organización los tejidos básicos cuáles son los tejidos básicos las variaciones de tejido colectivo la diferencia entre hiperclase y hipertropia la orientación celular el origen biológico de los tejidos y vamos a hacer una comparación listo entonces la primera cosa que uno se da cuenta cuando nosotros estamos hablando del nivel de organización de los tejidos que nosotros empezamos con los átomos el conjunto de átomos forma una molécula el conjunto de moléculas forma una célula el conjunto de células forma un tejido y el conjunto de tejidos va a formar órganos el conjunto de órganos va a formar aparatos y sistemas el conjunto de aparatos y sistemas va a formar lo que son los seres vivos aquí está de la forma que nosotros tenemos que saber en la UI y aquí está una forma mucho más detallada pero ese es el esquema de nivel organizacional que se cobra en la UI ahora, sobre la introducción de los tejidos yo tengo que conocer el concepto básico de tejido porque sabemos que es un conjunto de células va a formar un tejido ahora, es un conjunto de células que tiene que tener la misma función tiene una diferenciación morfológica semejante y que va a constituir una estructura fundamental de los diferentes órganos entonces esto es muy importante para tener en cuenta a la hora de decir tejidos ¿cuáles son los tejidos básicos? o sea, nosotros tenemos el tejido epiterial, el tejido conectivo que da igual hablar tejido conectivo, tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso esos son los cuatro tejidos básicos que nosotros tenemos luego, ¿qué pasa? que nosotros tenemos dentro del tejido conectivo nosotros tenemos variaciones, las variedades del propio tejido conectivo que va a ser el tejido cartulaginoso, el tejido oro, el tejido adipó el tejido sanguíneo y el tejido linfático todos esos tejidos que yo nombré son variedades del tejido conectivo o sea, cuando nosotros estamos hablando del tejido conectivo puede ser el tejido propiamente dicho o sea, el tejido conectivo propiamente dicho o variaciones del mismo tejido que podría ser tejido cartulaginoso, tejido óseo, tejido adipóso, tejido sanguíneo y tejido linfático ahora, muy importante tener en cuenta la diferencia entre hipertrofia y hipertoácea ¿qué es? ¿qué significa? entonces, la primera cosa que uno se da cuenta es que hipertrofia va a ser, que está señalado aquí con la indicación B que significa que yo tengo un aumento de volumen celular pero no tengo división celular ¿por qué? porque cuando yo me doy cuenta yo tenía cuatro células y yo estoy manteniendo el mismo número de células mantengo cuatro células entonces, no hubo división celular si no hubo división celular y sencillamente me aumentó el volumen celular o sea, yo tengo presencia de una hipertrofia ¿qué sería una hiperplasia? una hiperplasia, obviamente, va a ser cuando yo tengo división celular y, por supuesto, yo tendría un aumento de volumen del número de células o sea, en ese ejemplo yo tengo una célula normal que había cuatro células y aquí hubo una división celular y ahora yo tengo seis células eso es hiperplasia o sea, hiperplasia está que yo tengo división celular aumento del número de las células y ahí queda mucho más fácil de comprender que sería una hipertrofia y una hiperplasia y yo puedo tener muy bien la combinación de ambas cosas o sea, yo puedo tener un tejido yo tengo una hipertrofia y una hiperplasia ¿qué sería? yo tengo aumento de volumen yo tengo división celular yo tengo aumento del número de células o sea, siempre nosotros vamos a estar evaluando esos tres parámetros o sea, volumen celular si hay división y si hay número si el aumento del número de células está presente o no y esto es importante y esto la persona esas cuestiones conceptuales los profesores están preguntando mucho otra cosa que es muy importante parece tontería pero es sumamente importante que hay gente que no se da cuenta es sobre la orientación celular o sea, yo tengo en una región celular yo tengo, miren yo tengo el polo apical o región apical que está o sea, está al borde está en el extremo superior de la célula o sea y tenemos una superficie que está libre tenemos una región que se llama polo basal que está en la parte más inferior o sea, la célula que tiene que estar apoyada sobre un tejido conectivo que está aquí, o sea acuérdense que el epitelio o sea, el tejido epitelial es avascular avascularizado y él necesita que los nutrientes le lleguen por algún lugar y va a llegar por qué lugar por el tejido conectivo que está subyacente que significa subyacente o sea, sub por debajo de él o sea, el tejido que va a brindar nutrición al tejido epitelial va a ser el tejido conectivo y aquí una cosa que tenemos que tener en cuenta va a ser el origen biológico de ese tejido espacial entonces, la primera cosa que tenemos que darse cuenta es que el tejido epitelial tiene una parte que origina del ectodermo otra parte que se origina del mesodermo y otra parte que se va a originar del endodermo entonces, son las tres hojas principales ectodermo mesodermo y endodermo yo sé que del ectodermo me va a originar la epidermis del mesodermo va a originar el epitelio de revestimiento de cavidades corpóreas que están cerradas el endodermo el epitelio del aparato respiratorio y el epitelio que viene del tubo digestivo vienen o sea, provienen del endodermo el mesodermo va a originar lo que nosotros conocemos como tejido conectivo que yo siempre hago mención que cuando a uno darse cuenta que estamos hablando de mesodermo mesodermo es relleno yo tengo que pensar en algo del cuerpo que rellena algo ya sé que es mesodermo o sea, yo sé que músculos mesodermo ya sé que por ejemplo huesos mesodermo me hace muy fácil darme cuenta de las cosas que son rellenos o sea, que están ocupando espacio el mesodermo como nosotros habíamos dicho también va a originar tejido muscular y el ectodermo en suma va a originar lo que es el tejido nervioso entonces el tejido epilial que tiene su origen tres hojas el mesodermo que va a originar el tejido conectivo el tejido muscular y el tejido nervioso va a originar va a ser originado del ectodermo o sea muy importante tenerlo en cuenta que es como si diferenciamos los tejidos entre sí sí, decíme estas estas páginas son nuevas? sí, son todas las páginas son nuevas por eso yo estoy haciendo la grabación ah porque no las tengo acá en el libro sí, sí, sí todas son nuevas eso es versión 2021 ah y vos me las podrías pasar para imprimir? sí, eso te pasa mira entonces nosotros vamos a ver la introducción a los tejidos cómo van a diferenciarse esos tejidos entonces nosotros tenemos las células en clínica agrupática saber que el conjunto de tejidos que el conjunto de tejidos forman órganos y ya sabemos que hay cuatro tipos básicos de tejidos tejidos tejido tejido conjuntivo tejido muscular tejido nervioso cómo se diferencian por el tamaño y forma de las células por la cantidad de material intracelular y por la función que van a desempeñar cada uno de ellos entonces eso es muy importante cómo nosotros vamos a diferenciar lo que son los tejidos tejido tejido conectivo tejido muscular y tejido nervioso aquí está un cuadro muy importante la profesora va a preguntar para que usted le diga la diferencia entre los tejidos o sea muy importante tener ese cuadro en cuenta porque uno tiene que explicar la diferencia del tejido epitilial del tejido conectivo tejido muscular el tejido nervioso o sea aquí está una síntesis o sea un resumen de las cosas más importantes o sea tejido epitilial va a ser va a tener como función tapizar la superficie corporal va a revistir va a revistir lo que son las cavidades internas y va a formar parte de la porción secretora de las glándulas como ejemplo de tejido epitilial nosotros vamos a ver el tejido epitilial del estómago del intestino de la boca de las glándulas respiratorias y de la del torrente sanguíneo o sea de los más sanguíneos ya sabemos que el tejido epitilial presenta como característica ser avascularizado y como sustancia intercelular que nula o escasa que significa que prácticamente no hay sustancia intercelular porque si usted se da cuenta cuando nosotros vamos a estudiar en profundidad tejido epitilial sabemos que el concepto de tejido epitilial va a ser un conjunto de células justapuestas que significa estar justapuestas o sea una pegada a otra que hay mínimamente un espacio casi no hay espacio entre una célula y otra porque están justapuestas o sea están justitas ahí están pegadas una a otra y eso va a diferenciarlos porque va a tener lo que son diferentes comunicaciones intercelulares el tejido conectivo ya a su vez va a servir como soporte mecánico y funcional y va a tener principalmente función de protección inmunológica de reserva energética y de transporte dentro de los ejemplos de tejido conectivo nosotros estamos en varias variedades de tejido conectivo o sea yo tengo los huesos las vías en líneas el sistema linfato las paredes vasculares y la intimidad de ejemplo como característica la mayor parte del tejido conectivo va a servir como soporte o sea va a ayudar a otros tejidos a cumplir su función la sustancia intercelular del tejido conectivo va a ser abundante y esta es una diferencia gigantesca cuando nosotros vamos a comparar con el tejido arterial que ya sabemos que el tejido arterial la sustancia intercelular el tejido arterial ya del contrario el tejido conectivo va a ser abundante porque tengo muchas sustancias intercelular del tejido muscular su función básica está relacionada con el movimiento corporal con la forma de los órganos y ya sabemos que eso va a estar implicada en la contracción muscular cuáles son los ejemplos de donde nosotros vamos a ver la presencia de los tejidos musculares ya en los órganos y en los músculos y aquí es importante darse cuenta que los músculos o sea, la presencia de los músculos va a ser la estructura fundamental de los diferentes órganos la sustancia intercelular como nosotros hablamos del tejido muscular no presenta sobre el tejido nervioso que ya sabemos que él está encargada de percibir los estímulos externos y de conducción eléctrica eso y otras palabras si la profesora pregunta cuál es la propiedad del tejido nervioso uno tiene que percibir que la cuestión cuando nosotros hablamos de percibir estímulos externos nosotros estamos hablando de excitabilidad percibir estímulos externos dentro del sistema nervioso como su propiedad eso significa que excitabilidad o sea, que un tejido sea excitable es la posibilidad que él tiene de percibir los estímulos externos y reaccionar ante ellos conducción eléctrica aquí queda más fácil porque cuando nosotros hablamos de conducción eléctrica nosotros estamos hablando de otra propiedad del tejido nervioso que es conductibilidad o sea, cuando nosotros estamos pasando un impulso nervioso a otro tejido nervioso cuando yo tengo conducción nerviosa cuando de forma potencial de acción yo tengo que pasar de un tejido a otro de una fibra nerviosa a otra eso es conductibilidad esa propiedad esa propiedad entonces la propiedad del tejido nervioso es van a ser excitabilidad y conductibilidad dentro de los ejemplos del tejido nervioso nosotros tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico lo que la profesora va a preguntar sí o sí ella te va a preguntar quiénes forman o cuáles son los componentes del sistema nervioso y yo no tengo que contestar que son encéfalo y médula espinal quien forma el encéfalo cerebro cerebelo tronco y encefalo bien entonces eso es muy importante la profesora va a preguntar quién forma el nervioso central o sea quién forma el nervioso central encéfalo y médula espinal quien forma el encéfalo o sea cerebro cerebelo tronco y encefalo y del sistema nervioso periférico se pregunta cuáles son sus constituyentes o sea quien compone que integra el sistema nervioso periférico van a ser los pares lineales los nervios espinales y los ganglios asociados esas son las piezas fundamentales para describir lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico aquí muy importante es dar a conocer o sea nosotros tenemos que saber la característica del tejido nervioso el tejido nervioso o sea no entra en mitosis o sea cuando yo tengo la fase G1 S y G2 o sea él va a salir del ciclo celular con la fase G0 o sea cuando sale del ciclo celular entra en la fase G0 está saliendo o sea no esas células están tan especializadas que ellas no se dividen o sea no pero entretanto ¿qué pasa? que esas células no se dividen pero ellas adquirieron una capacidad que es propia o sea una propiedad del tejido nervioso también que se llama plasticidad plasticidad es la forma que tiene por ejemplo vamos a suponer que yo tengo una neurona neurona número 1 neurona número 2 neurona número 3 o sea esas neuronas están conectadas pero yo para conectar me pongo el 3 y pasar con la neurona número 2 y la neurona número 2 se conecta con 3 vamos a suponer que la neurona número 3 se muera entonces ¿qué pasa? yo necesito mantener contacto con la neurona 3 pero la neurona número 2 que hacía el 3 también entre 1 y 3 se murió ¿qué va a pasar? o sea va a ocurrir plasticidad una nueva recombinación o sea voy a tener un reabrutamiento y esas neuronas ahora número 1 y número 3 que no se comunicaban o sea directamente se comunicaban de manera indirecta con la neurona 2 que como yo ahora la neurona número 1 y la neurona número 3 va a ocurrir una prolongación de estas delitas y ellas van a entrar en contacto unas con las otras y a partir de ahí ¿qué va a pasar? que ahora yo tengo un nuevo camino yo tengo una nueva posibilidad y eso se llama plasticidad o sea es la forma que encuentran el sistema nervioso para reagrupar sus conjuntos de neuronas del sistema nervioso así como del ejido arterial la nosotros tenemos una sustancia intercelular nula o escasa que son sinónimos nula y escasa significa la misma cosa dentro de la clasificación morfológica de las células arteriales entonces nosotros tenemos células que son planas células que son cúbicas y células que son cilíndricas entonces las células planas que pasa nosotros miramos visualizamos una célula plana ya sabemos el ancho y el largo o sea el ancho y el largo predominan sobre el alto y ahí yo tengo la presencia de una célula plana cuando yo tengo la presencia de una célula cúbica es cuando yo tengo una célula que el ancho y el largo y el alto son iguales o sea yo sé que el ancho y el largo son iguales yo sé que la presencia de una célula que sea cúbica una célula que es cilíndrica o sea cuando nosotros tenemos una presencia que es cilíndrica cuando nosotros nos damos cuenta que el alto predomina sobre el ancho y el largo y queda muy fácil para visualizar eso mirando la forma geométrica entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la clasificación de las células epiteliales dentro de las características nucleares algo que nosotros podemos visualizar al microscopio en los esquemas es decir las características nucleares o sea si el núcleo es grande si el núcleo es pequeño si el núcleo es redondo si el núcleo es ovalado si el núcleo está en una posición central si el núcleo está excéntrico entonces todo eso no importa si es único entonces en primer lugar nosotros estamos visualizando en esta lámina nosotros estamos visualizando el músculo cardíaco que pasa nosotros ya visualizamos que este núcleo es grande que tiene una forma oval que se encuentra en una posición central que es único y eso es importante ya por otro lado aquí nosotros para visualizar tenemos un asinoceroso el asinoceroso presenta células piramidales ahora hablando del núcleo ya sabemos que el núcleo tiene una forma redondeada está en una posición excéntrica y cantidad o sea tiene un solo núcleo y ese es el ejemplo que nosotros tenemos va a ser el asinoceroso entonces estamos hablando de características nucleares para uno ubicarse cuando está hablando de láminas cuando está hablando de un preparado tener cuáles son las cosas cuáles son las características que son las células que tienen que nombrar o excitar por lo menos características nucleares o sea otras células con otras disposiciones es que esa célula que tiene un núcleo redondeado de una forma redondeada está en una posición apical está más próxima de la superficie y nosotros ya nos damos cuenta que es único o sea sólo hay un único núcleo por célula por otro lado aquí nosotros tenemos el asinoceroso el asinoceroso está compuesto por células poliétricas tiene varios lados poligonales y que las características nucleares nosotros percebimos que el núcleo va a ser aplanado que está en una posición basal que es único y que el ejemplo que nosotros tenemos de un núcleo con esas características va a ser el asinoceroso seguimos hablando de las características generales o sea de las características generales nucleares o sea nosotros tenemos de un lado nosotros tenemos aquí está el adipocito que tiene un núcleo estérico que está basal que es único aquí nosotros nos damos cuenta que el adipocito tiene en su área 95% está ocupada por qué por una botícula de grasa y aquí está el adipocito cuando nosotros visualizamos esta célula que es un osteoclasto el osteoclasto tiene una forma su núcleo tiene una forma ovalada está en una posición variable que puede estar apical central o sea tiene una posición variable y en cuanto a cantidad o sea nosotros tenemos un múltiple núcleo y eso es muy importante entonces ahí está el ejemplo del osteoclasto que también es conocido como una célula fantasma porque se parece con una persona que se cubrió con una sábana por eso los libros se llaman célula fantasma dentro de las especializaciones de superficie que uno tiene que tener en cuenta entonces nosotros vamos a hablar de especializaciones de superficie o sea que ellos tienen la superficie de la célula entonces voy a comenzar hablando de microvegicidades que son prolongaciones límites y formas que sirven para aumentar la superficie de absorción de la célula que pasa que aquí el ejemplo que nosotros tenemos donde encontramos una célula con microvegicidades que va a ser en el intestino delgado que presenta un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada entonces epitelio cilíndrico simple cilíndrico simple con chapa estriada eso es muy importante y que pasa cuando nosotros estamos hablando de estereocilios nosotros estamos hablando de provocaciones inmobiles y largas que son más largas que las microvegicidades y más largas que los cilios entonces los estereocilios son prolongaciones inmobiles que significa que no tienen movimiento y también como nosotros habíamos hablado de las microvegicidades sirven para aumentar la superficie de absorción donde nosotros vamos a encontrar un ejemplo de estereocilios en el epitelio que tiene un epitelio cilíndrico cel desperticado con células con estereocilios estereocilios entonces eso es muy importante para ubicarse la clasificación del epitelio que se encuentra en el epitelio ahora hablando de los cilios ya sabemos que son prolongaciones de tamaño invariable puede ser grande puede ser picas que ayudan en la locomoción o sea ayuda o sea aquí si se mueve incluso ayuda a mover las sustancias que tienen la luz y aquí nosotros vamos a ver un ejemplo que nosotros agarramos aquí que es un epitelio respiratorio de la tráctica ya sabemos que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico cel desperticado con células calisiformes ciliado con células calisiformes o sea el epitelio plástico respiratorio va a ser un epitelio cilíndrico cel desperticado con células calisiformes ciliado y con células calisiformes ciliado y con células calisiformes y que pasa cuando nosotros observamos la especialización cuando nosotros hablamos de queratina por ejemplo en la superficie del codo o sea cuando nosotros nos tocamos en la superficie del codo ya sabemos que hay un epitelio estratificado plano entonces cuando nosotros estamos hablando del epitelio estratificado plano que pasa que él va a ser un epitelio estratificado plano queratinizado y porque tiene queratina para que lo sepan queratina y la proteína o sea una proteína que va a brindar una barrera mecánica que va a ser impermeable a agua eso es muy importante o sea la piel o sea la piel que nosotros encontramos en la superficie del codo va a ser el epitelio epitelio estratificado plano queratinizado dentro de las especializaciones de superficie nos queda hablar de la condensación ectoplasmática entonces la condensación ectoplasmática va a ser que va a brindar impermeabilidad al citoplasma de la célula que pasa que donde nosotros vamos a visualizar eso en el urotero o sea cuando yo tengo en la luz en la luz del tracto urinario nosotros tenemos urina que que pasa el organismo no quiere reabsorber urina que se supone vos estás botando las cosas y dirán tú quieres saber no quieres absorber urina entonces yo tengo una especialización de superficie que se llama condensación ectoplasmática que impide que se reabsorba líquido bien se absorba líquido o sea no va a absorber nada sencillamente va a servir como como condución o sea el epitelio caracteriza el epitelio de transición mira y aquí nosotros tenemos que para encerrar con el tema de introducción a tejidos habrán células que son especializadas a sintetizar matriz extracelular entonces la matriz extracelular que pasa ya sabemos que los tejidos son constituidos no solamente por células porque una parte importante de su volumen viene de que lugar del espacio extracelular y ese tiene que ser sintetizado por células específicas de acuerdo al tejido que se encuentre o sea vamos a ver el tejido conectivo que es responsable por sintetizar la matriz extracelular el fibroblato del tejido cartilaginoso que es responsable por sintetizar y mantener la matriz extracelular el chondrocin y del tejido óseo que es responsable por sintetizar la matriz óseo va a ser el osteoblast entonces esto es muy importante y eso es algo que la profesora me encanta preguntar por supuesto aquí nosotros no vamos a hablar de cuál es la célula que sintetiza la matriz extracelular del sistema del dióxido no hay una célula que va a producir algo que no hay entiendes por eso no se aplica en esta oportunidad no hay una distancia la cintura 9